Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren Les mandamos desde Magdala un saludo muy cordial Fíjense lo que es tener un equipo maravilloso Ayer hablé de la mesita y les puse el ejemplo de las patas, etcétera Pero no tenía yo mesita y hoy apareció aquí una mesita Y voy a hacerles el show para que nos recordemos el tema Cuando una mesa pierde una pata Está medio tembeleque Y si se pone algo aquí la mesa se cae Les recuerdo lo que hemos dicho Hemos seguido tres partes del catecismo Nos falta la cuarta Para que la mesa esté firme, esté sólida Si quitáramos esta otra pata Podría la mesa quedar en pie un poco En mucho equilibrio Pero un equilibrio débil Porque en cuanto tuviera cualquier cosa Se cae esta mesa Vamos a hacer la prueba Ya verán que es difícil que la mesa se mantenga en pie Mire, ahí está nuestra mesa No soy mago Pero si la toco un poquito Se cae para un lado o para el otro Porque obviamente no tiene puntos de apoyo Vamos pues con esta peregrinación Vamos a poner la cuarta pata de nuestra mesa Y como les dije ayer Las cuatro partes del catecismo La fe El misterio de Dios El misterio de Cristo El misterio del Espíritu Santo El misterio de la iglesia La vida eterna Los sacramentos ¿Cómo puedo yo recibir la vida de Dios en mi vida? Hacer la mía Transformarme según el plan, el modelo, la gracia de Dios La vida moral, los mandamientos Vivir como Dios quiere que yo viva Y la cuarta que vamos a poner esta cuaresma Que es la vida de oración Mi relación filial, amorosa, cordial con Dios Porque eso lo necesito Eso es como el riego por goteo Que en el alma va transmitiendo Va contagiando la vida de Dios Hablamos ayer un poco de este proceso Hoy quiero dedicar esta segunda plática A temas un poco más prácticos En primer lugar Ayer y hoy tenemos las pláticas introductorias Mañana es miércoles de ceniza Y comenzamos ya con los temas del catecismo ¿Cuál es el programa que hemos seguido? Muchos de ustedes nos han seguido en los años anteriores Vamos a tener catequesis En esta ocasión un poco más breves En torno a media hora, 35 minutos De lunes a viernes De lunes a viernes En este caso Desde mañana hasta el viernes Catequesis un poco más breve Son a las 7 de la mañana Hora de Ciudad de México A las 8 vamos a tener La misa transmitida desde Magdala Voy a intentar celebrarla yo Todos los días Para ir acompañando Los temas En lo posible Ir acompañando los temas De las catequesis De lunes a viernes Catequesis y misa El sábado Los sábados Vamos a tener Algunos talleres Van a ser temas Complementarios A las catequesis Ya les puedo anticipar Desde ahora Los dos primeros talleres Vamos a hablar De nuestro ícono O ícono Depende de qué país Me esté escuchando Que es la tarea De nuestra De nuestra Peregrinación 2024 Ahora lo voy a explicar Ya hablamos de esto El viernes pasado Nuestra entrevista Con Taís Pero hoy vamos a Reafirmarlo Vamos a invitarles Vamos a explicarles De nuevo Cómo hacer Cómo escribir Su ícono Para que sea También eso Una práctica De oración Un sumergirnos En la oración A través De la producción La escritura De un ícono De la práctica De la iconografía Bien Esos van a ser Los dos primeros talleres Y después De esos dos talleres En los siguientes sábados Vamos a hablar De los salmos La grande Escuela de oración Que el mismo Dios Le fue dando A su pueblo A través de Los siglos En el templo De Jerusalén Los salmos Vamos a hablar De la oración De los santos Maestros de oración Por su vida santa Y hay Una variedad Inmensa De escuelas De santos Y de ejemplos De santos Pienso en San Agustín Pienso En Santa Teresita Del niño Jesús Pienso en San Francisco De Asís Pienso En Ignacio De Loyola Tantos Tantísimos Santos Que con su ejemplo Con su vida Con sus escritos Con sus palabras Con sus gestos Nos enseñaron A orar Obviamente Es un único taller Vamos a comentar Algunos Y pasaremos A los siguientes temas Vamos a Hacer también Otro taller De Ahora se me olvida El tema Vamos a hablar Del silencio Y vamos a hablar De La oración Personalísima De cada uno Miren Ustedes saben Que Somos Ocho mil millones De personas En este mundo Incluso más Y no existen Dos iris Iguales Idénticos No existen Dos iris De ojo Idénticos No existen Dos huellas Digitales Idénticas Del mismo Modo No existen Dos modos Idénticos De oración Cada uno De nosotros Tiene que Iniciarse Tiene que Madurar Tiene que Crecer En su vida De oración Tiene que Descubrir Cuál es La ropa Que le queda Cómoda Cuáles son Los zapatos Que le son Confortables Depende Si son Para ir A una fiesta O si son Para ir A la montaña O si son Para el trabajo Cada uno De nosotros Tiene que Ir encontrando Cuál es Su Modo Propio Personal De oración Ya les Anticipo Que muchas Personas Abandonan La vida De oración Porque Intentan Ponerse Zapatos Que no Les quedan A mí Me pueden Regalar Unos zapatos De piel De cocodrilo Pero Si no son De mi talla No me interesan Me fastidian Me lastiman A mí Me pueden Regalar Un sombrero Elegantísimo Que usaba Charles Chaplin Pero si Si mi cabeza Es más chica O más grande Ese sombrero Me da fastidio Se me cae Me molesta Lo mismo Pasa Con la vida De oración Entonces Durante las Catequesis Vamos a ir Hablando De las líneas Generales De la oración De los estilos De oración De con quien Hablamos En la oración Todas las cosas Que nos enseña El catecismo Pero Vamos a tener Un taller Especialmente Para tratar De ayudarles A discernir Cuál es La vida De oración O el estilo De oración Que Dios Quiere para ti Y esto Obviamente Se lo tenemos Que pedir Al Espíritu Santo Y el nos va guiando El nos manda Una persona El nos manda Un libro El nos hace Escuchar Un programa Un video Algo que nos Encamina Un poco En nuestra vida De oración O también Circunstancias De la vida Se me enferma Una persona Está grave Y yo oro Porque oro O me pasa No sé O algo Algo No sé Que me hace Adentrarme Meterme En la oración Creo que ya les he Platicado alguna vez Que yo tuve Un compañero Que era La encarnación Del bullying La encarnación Del bullying Un muchacho Estrovertido Bromista Un poco pesado A veces Lo dejé de ver Durante años Y años Y años Y un día Me llegó Un escrito Que yo leí Y yo pensé Que era De un místico De la iglesia Un escrito Precioso Profundísimo Maravilloso Y cuando veo El nombre Al final No lo podía Yo creer A este amigo Mío Le dio Cáncer Y el Él decía En ese escrito El cáncer Lo llevó A conocer Y a gustar A Dios Y bendecía A Dios Por el cáncer Bendecía A Dios Por el cáncer Porque gracias A ese cáncer Había descubierto A Dios Y había experimentado El amor La compañía La providencia De Dios Entonces Dios nuestro Señor Tiene sus caminos Muy misteriosos Son siempre Para nuestro bien Y eso nos hace Que descubramos O nos adentremos Más y más En nuestra vida De oración Entonces Lunes a viernes Catequesis Sábados Talleres Ya mencioné Cinco Me falta el sexto El último taller Va a ser Preguntas Y respuestas Ya se los recordaré Cuando tengan Dudas Ojalá Dudas Un poquito De una cierta Consistencia Nos las van a mandar O nos las mandan A través de las redes Sociales Las vamos a tomar Obviamente Vamos a escoger Algunas Que Con realismo Durante el tiempo De un taller Podamos responder Lunes a viernes Sábado Talleres El domingo Solamente La celebración De la Eucaristía Y con esto Vamos a llegar Hasta la Semana Santa Y luego Vamos a Tratar De vivir Juntos En la medida De lo posible La Semana Santa La Semana Santa Es la síntesis De toda nuestra fe Ahí está El misterio De Dios El misterio De la Iglesia El misterio De la salvación El misterio Del Espíritu Santo El misterio De la encarnación De Cristo De ahí Brotan Los sacramentos Del costado Traspasado De Cristo Ahí Jesús Instituye La Eucaristía Ahí Instituye El perdón De los pecados La confesión Ahí nos Promete El Espíritu Santo Que es nuestra Confirmación Etcétera Y ahí Nos enseña Jesús Que tenemos Que obedecer A Dios Y nos lo enseña Con una obediencia Para nosotros Inimaginable E inaudita El ir a la cruz Por nuestra salvación Jesús Nos enseña A obedecer Y nos promete Que quien obedece Va a tener a Dios En su corazón Y también La Semana Santa Como Como Parte de la tradición Viva De la Iglesia Es una expresión De oración A veces me preguntan Oiga Padre ¿Cuál es ¿Cuál es la oración Que más me recomienda? La misa Ni lo dudes La misa Bien vivida Es la oración Más preciosa Más santa Y más perfecta Tiene la palabra De Dios Tiene la humildad Tiene el sacramento Tiene el misterio Tiene los cantos Tiene las lecturas Tiene todo La misa Y la Semana Santa Es como Una grande Misa En sí misma Que es el misterio Pascual De Cristo Vamos a terminar Nuestra Peregrinación Virtual El Domingo De resurrección Solemos hacer Una rífanos Este año Que se nos va A ocurrir Les vamos a rifar Que se vengan A Tierra Santa A ver si vuelven Los peregrinos A ver si vuelven Los peregrinos No es cierto Ya están volviendo Estos días Ya han venido Algunos grupos De peregrinos Hace unos días Vinieron coreanos Vinieron de la India Vinieron de Suiza Y no me acuerdo Ay De Estados Unidos Ya están volviendo Los peregrinos Gracias a Dios El domingo De resurrección A ver que se nos ocurre Alguna rifa Haremos O alguna actividad Especial Y luego Como todas Nuestras peregrinaciones Anteriores Tendremos nuestras Tres Pláticas Conclusivas El martes Miércoles Y jueves De Pascua Martes Miércoles Y jueves De Pascua Pláticas Conclusivas En las cuales También Les compartimos Anécdotas De la peregrinación Experiencias Presentamos A todo el equipo Etcétera 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 Este es En pocas palabras Nuestra El programa De nuestra Peregrinación Virtual Quiero decir Quiero decirles Que a través De los E-mails A través De las Redes Sociales En la Página De Magdala Magdala.org Vamos a Compartirles Algunos recursos Que les ayuden Lecturas Patrísticas Patrísticas Breves Muy bonitas Sustanciosas Que van De acuerdo A los Temas Algunas Frases De los Santos Algunas Partes De la Liturgia Les vamos A compartir También Una breve Bibliografía Algunos Libros Que les Sugerimos Hay Muchísimos Cualquiera Que les Ayude Que les Acompañe Desde luego El mejor Libro Para Acompañar Esta Peregrinación Y lo Duden Es el Catecismo Que además Esta parte De la Oración Es una Parte Bellísima Bellísima Con Mucha Unción Con Mucho Espíritu De Oración Quiero Terminar Diciéndoles Que Así Como En Nuestras Peregrinaciones Anteriores Les dejamos Tareas Recuérdense En Una Peregrinación Les dejamos La tarea De romper Una vasija Y luego De pegarla La peregrinación De sanación En otra Peregrinación Les dejamos La tarea De plantar Unas semillitas Y cuidarlas Para ver Como crece La vida Espiritual Como crece Una semillita También crece La vida De gracia En nuestras Almas En otra Peregrinación El año Pasado Les dejamos La tarea De hacer Sus tablas De la ley Y así Hemos ido Dejando Tareas Que nos Ayudan A Participar Más A involucrarnos A Experimentar Más El tema De la Peregrinación En esta Ocasión Ya lo dijimos El viernes Pasado En la Entrevista Con Taís Gea Pero Quiero Repetirlo Y ahora Les vamos A mostrar Un video Más breve Sobre el Tema Nuestra Invitación Es que Cada uno De ustedes Escriba Así se dice No me estoy Equivocando Que cada uno De ustedes Escriba Un icono O icono Depende Si les da Hipo O no Que cada uno De ustedes Se anime A escribir Un icono Que es una Imagen Que puede ser De Cristo Resucitado Que puede ser De la Virgen Que puede ser Un rostro De Cristo Que puede ser Muchos temas Busquenlos Ustedes En Google Métanse En las redes Sociales Hay miles De temas Taís Nos ha sugerido Su propia Página Pueden ver Ahí Modelos Y Obviamente Ninguno De nosotros Es especialista Yo no puedo Dibujar Ni un cerillo Lo siento Pero ese don A mi Dios No me lo dio O no lo he descubierto Pero que hagamos Todos un intento De dibujar Una imagen Del rostro De Dios O del rostro De la Virgen Ese Dios Con el que hablamos Como lo imagino Como lo pinto Esa Virgen María Mi madre Dulcísima Que me acompaña Que me inspira Que me sostiene Que intercede Por mi Como pienso Y como imagino Yo su rostro Entonces Y luego Hay iconos O iconos De la transfiguración De la resurrección De Getsemaní Del nacimiento De Cristo De la anunciación Hay muchos Iconos Preciosos Imágenes De la Biblia Imágenes De la escritura Escoge El tuyo El que tú Quieras Y yo te Animo A que te Lances Taís Nos va a explicar Una vez más Cómo Se puede hacer Y sugerimos Tres niveles De iconos Un primer nivel Es Un papel Muy sencillo Es un dibujo Lo mejor Que te salga Lo mejor Que puedas Hecho con amor Hecho con fe Hecho en oración Otro nivel Es una pequeña Tabla O un Tipo de cartón Donde Se pueda hacer Digamos Un poquito Más profesional Un poquito Más atento Según los cánones De la iconografía El tercer nivel Es ya El nivel profesional Aquel de ustedes Aquella de ustedes Que se sientan Con el ánimo Con la capacidad Con el tiempo De dedicarse Pues también En los videos Que Taíz Nos va a compartir Este sábado En los talleres Y el próximo sábado En los talleres Ahí tienen Explicaciones Más detalladas De cómo Se escribe Un icono Yo Les invito De todo corazón Láncense Yo también Me voy a lanzar Lo prometo Porque Cuando uno se pone A escribir Un icono Entra en diálogo Entra en relación Con la persona Que uno está Pintando Con el misterio Que uno está pintando Y es un modo De orar Precioso Que ha subsistido Ya milenios En el cristianismo En el cristianismo Cuando uno Se involucra Cuando uno Se mete A hacerlo Es cuando Empieza uno A recibir Y empieza Un diálogo Repito Con el misterio Con la persona Con la oración Con todo lo que La escritura De un icono Nos puede proporcionar Voy a dejar aquí Que nuestro estudio Introduzca Una vez más A Thais Gea Que nos va A explicar Brevemente Cómo se escribe Un icono Repito Lo que ya dijimos El viernes En En la Entrevista Ya vimos Un poquito Los que no la vieron Pueden verla Está en las redes sociales Y el taller De este sábado Y el taller Del próximo sábado Van a ser Igualmente Unos pequeños Videos Explicativos De cómo Se puede hacer Un icono Lánzate Todos somos Iconógrafos En potencia Ahora vamos a tener Que pasar A la realidad Ojalá Que todos Podamos hacer Una linda Imagen Que nos inspire Que abra Nuestro corazón Y sobre todo Que inicie Quizá Un nuevo Diálogo De amor De fe De confianza De humildad Con Dios Nuestro Señor Con los santos Con los grandes misterios De nuestra fe Vamos pues A ver este video Y luego Concluimos nuestra Plática Introductoria Cuando desarrollé Este taller De iconografía Dejarse mirar Por Dios Quise incluir Un elemento De teología De espiritualidad Porque solo así Comprendemos Qué tipo de arte Tenemos delante De nosotros Dos ideas Son para mí Claves La primera Es que el icono Es una ventana A la trascendencia Es bellísimo Pensar Que el trascendente Quiso acceder A nosotros Quiso venir A lo inmanente Y lo hizo Y lo hizo A través De la imagen De su hijo Jesús Por lo tanto El icono Es esta ventana Que nos permite Acceder al mundo Del más allá Que quiso Hacerse encuentro Que quiso Venir A nosotros La imagen La ventana Me ayuda También Cuando nosotros Pintamos En una tabla Van a ver Que vamos a pintar En una tabla Rectangular Y esta tabla Rectangular Es lo que separa La realidad profana De la realidad Sagrada Es esa ventana Que nos da Acceso A la divinidad Además La imagen De ventana Me encanta Porque Para que nosotros Podamos entrar En contacto Con Dios Él se manifiesta A través De su dimensión De luz Los iconógrafos Vamos a ver Cómo están Obsesionados Por la luz Increada Y si utilizamos La imagen De la ventana Es la misma Luz del sol La que pasa A través De los cristales Y nos penetra Nos llena de calor Nos ilumina Eso sucede También con el icono Es esa ventana Que nos da Acceso A la divinidad Y que la divinidad Viene A llenarnos De su luz A llenarnos De su calor Una segunda idea Que para mí Fue muy significativa Y que me hace Comprender El valor Del icono Es que el icono Es imagen Visible Del invisible De hecho En el antiguo Testamento No se podía Representar A la divinidad Está incluso En los diez mandamientos Sin embargo En el Nuevo Testamento El rostro de Dios Se hizo visible En el rostro De Jesús Por lo tanto Se ha afirmado Que nosotros Podemos representar A la divinidad Porque Él Se ha hecho carne Por nosotros Adquirido un rostro Por nosotros Y por eso Lo podemos ver Lo podemos casi tocar Podemos sentir Su presencia Y esta imagen Del invisible No es solamente Una representación Sino que es una cierta Presencia Del prototipo Por eso Vamos a ver Que lo vamos a pintar Siempre de frente O de tres cuartos Pero nunca de lado Porque es la presencia Ya sea de Cristo De la Virgen De los Santos Que nos miran Que nos hablan Que nos escuchan Que están expectantes Ante nosotros Que están esperando A que nosotros Vayamos a su encuentro Ahora El icono No solamente Cuando nosotros Lo contemplamos Nos concede Una experiencia Sino que también Cuando lo pintamos Llamamos Aquel que pinta El icono Icono Grafo El que escribe La imagen Por eso Vamos a escribir La imagen Con líneas Y con colores De hecho Vamos a hacer Uno de los pasos En donde la grafía Nos va a confirmar Esta idea De que estamos Escribiendo La imagen de Dios El iconógrafo Mientras está Pintando La imagen De la divinidad Tiene un encuentro Profundo con él Esto yo lo entendí En el primer momento En donde tuve Una experiencia De pintar un icono Yo pensaba Que los monjes Que pintaban El icono Lo hacían En oración Haciendo Padres nuestros Avemarías Reaculatorias Sin embargo La primera vez Que usé un icono Me di cuenta Que el encuentro Con Dios Se realiza A través del contacto Constante Con su mirada Con su rostro Con su boca Ese icono Nos empieza a hablar Se empieza a manifestar De hecho Se pinta De oscuros A claros Porque de la oscuridad Brota la luz Que es Cristo Vemos ese Cristo Que va brotando Progresivamente Que se va mostrando A nosotros Que se va manifestando A nosotros Y esa es la oración Del iconógrafo Es una intimidad Con Dios Es un contacto Constante Con sus ojos Con su mirada Con su bondad Con sus palabras Con sus oídos Que nos escuchan Esa experiencia De intimidad Dios la regala Al iconógrafo Y habiéndose Manifestado Primero al iconógrafo Después quiere Manifestarse A los demás Por eso Los iconos Los colocamos En lugares de culto En donde nosotros Podemos entrar En contacto Con esos seres Trascendentes Que quieren venir A nuestro encuentro Es por eso Que como iconógrafos Siempre empezamos Con una oración Pedimos al Espíritu Santo Que utilice Nuestras manos Que utilice Nuestro talento Para que se pueda Representar La divinidad Nosotros no nos Consideramos Los creadores De los iconos Sino que nosotros Simplemente Abrimos la cortina Para que los demás Puedan ver La realidad Trascendente Que nosotros Antes hemos contemplado Y a la vez El icono Nos transforma Si la oración No es transformante No es oración A través de una Purificación interior El icono Nos trabaja Nosotros pensamos Que trabajamos El icono Pero en realidad Él nos trabaja Nosotros Nos obliga A detenernos Nos obliga A abandonarnos Nos obliga A vaciarnos De nosotros mismos Y suplicar Al Dios De bondad Que utilice Nuestras manos De tal manera Que se pueda Representar A la divinidad Por tanto La aventura Que están a punto De empezar Con este taller De iconografía Será una experiencia Religiosa Pídanle a Dios Suplíquenle Al Espíritu Santo Que les permita Representar Digna Y perfectamente Su imagen La de su madre Inmaculada Y la de todos Los santos Para su gloria Alegría Y embellecimiento En este año Que el Papa Nos ha invitado Nos ha invitado A prepararnos Para el año santo Año dedicado A la oración También nosotros Vamos a dedicarla A la oración Vamos a rezar Mucho Unos por otros Porque Tenemos que hacer Como les dije Ayer Una grande Comunidad Orante Junto con Toda la iglesia Y así Hacer nuestra Peregrinación De la vida No solamente De esta cuaresma Les pido Sus oraciones Que el Espíritu Santo Me ilumine A mí también Nos ilumine A todos los del equipo Para que podamos Transmitir Del mejor modo Lo posible Lo que Dios Quiere Que nosotros Les transmitamos Gracias por todo Que Dios los bendiga Hasta mañana Feliz cuaresma Gracias por ver el video Alguien me dijo Que postrando mis rodillas A tus pies Estarías cuando Te necesitará Me contó De aquella paz En tu presencia Que nos encuentra Cuando estamos En tu ausencia Alguien me dijo Que no importa Si es la noche O la mañana Y que no hay hora Para acercarme A ti Para huirte No hace falta Complicarlo Solo abrir Mi corazón Hasta escucharlo Señor Señor Enseñanos a orar Enseñanos a amar Para que se haga en mí Tu voluntad Te doy gracias Te doy gracias Porque has hecho Demasiado Que por mí Hasta tu sangre Has derramado Señor Señor Enseñanos a orar Enseñanos a amar Y que se haga en mí Que se haga en mí Tu voluntad Te suplico Tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre Aprecio a mi corazón Como el de un niño Alguien me dijo Que eligiera Que eligiera de tu vida Algún misterio Que lo humano También puedo Meditarlo Imaginarte cuando tú Estabas jugando O cuando algo a ti Te estaba Lastimando Señor Enseñanos a orar Enseñanos a amar Para que se haga en mí Tu voluntad Te doy gracias Porque has hecho Demasiado Que por mí Hasta tu sangre Has derramado Señor Enseñanos a orar Enseñanos a amar Y que se haga en mí Tu voluntad Te suplico Tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre Sea mi corazón Como el de un niño Te suplico Te suplico Te suplico Gracias.